Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. En el auditorio de Confacao se llevó a cabo el lanzamiento de la Estrategia Integral de Protección Mujer, Familia y Género. Con esta se brindará mayor protección a todas las mujeres de Colombia, en especial a las del municipio de Santander de Quilichao. Esta estrategia consta que habilitaron una línea, la cual es la 155, por la cual las mujeres pueden recibir asesorías de cómo realizar sus denuncias. Con el propósito de fortalecer la protección hacia la mujer, en todo el país se lanzó una estrategia por parte de la Policía Nacional, con la cual se pretende que los índices de violencia hacia este género disminuyan. Lastimosamente, con el pasar de los años, la mujer se ha convertido en el blanco de los agresores por medio de distintas modalidades de violencia, como la física, emocional, sexual, entre otras. Recobrar la importancia realmente, la sensibilización de la protección hacia la mujer, un espacio fundamental para fortalecer la familia, como célula primigenia de la sociedad, igualmente en temas como protección, inclusión y capacitación. Esta estrategia, denominada ENFAC, no tiene distinción de edad, estrato social o etnia, puesto que cubre a todas las mujeres de Colombia, las cuales manifiestan que están cansadas de ser víctimas y peor aún, que los victimarios no sean juzgados como la ley lo exige, puesto que muchos de los casos lastimosamente se quedan en el anonimato. Por eso hoy en día agradecen este tipo de estrategias, porque se facilita aún más los métodos para denunciar. Me parece supremamente importante, porque a pesar del transcurso de los años y todos los avances que ha tenido la sociedad, aún la mujer sigue siendo muy vulnerable. Y sabemos que la mujer es la base fundamental de la familia y de la sociedad. En este lanzamiento de la protección a la mujer, que nos acerquemos a sus entidades y a sus puntos para que denunciemos estos casos que están afectando a nuestro municipio. Se aclara que por medio de la línea 155 no se recepcionan denuncias, puesto que esta fue creada para que todas las mujeres sean orientadas y sepan a qué lugares se pueden dirigir para que sean recepcionadas sus denuncias, de acuerdo al caso y a la ciudad en que se encuentren. Esta línea estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa línea efectiva es la línea 155, que puede marcar desde cualquiera de sus teléfonos y obviamente desde ahí se le recibirá esta denuncia, la cual pasa, dependiendo del sitio donde se esté presentando la situación, a que se atienda por profesionales de policía la situación que se está presentando. La línea efectiva 155 de protección integral para la mujer, familia y género. Está comunicado con la línea 155 de orientación a mujeres víctimas de la violencia. Le recordamos que su llamada es confidencial y que para efectos de calidad puede ser monitoreada o grabada. Línea Mujer, buenas tardes, habla Manzalino Martínez, ¿en qué le ponen inter? Aló, buenas tardes. Mira, hay un llamado para saber qué tipo de casos de violencia se pueden denunciar por medio de esta línea. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Jesús Arria. Don Jesús, como tal, en la línea no se reacciona el denuncio, ¿sí? Solamente se le indican a las personas que llamen o a las personas que son víctimas ¿a dónde pueden dirigirse a colocar el respectivo denuncio? O sea, por medio de la línea no puedo, digamos, denunciar un caso de violencia en ningún tipo de este tipo de casos. No, señor. Aquí no se reacciona el denuncio. Únicamente se le indica y se le manifiesta a qué entidades o a qué autoridades puede usted dirigirse de la ciudad donde se encuentre a colocar el respectivo denuncio. Por otra parte, también se informó que por medio de esta estrategia se tendrá mayor severidad con todos los casos que tengan que ver con violencia hacia la mujer.